Estudados integrantes del Consejo Directivo de la CANACO-Certuridad de Mérida, protestan, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Cámaras Esenciales y sus Confederaciones, su reglamento y los Estatutos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. Si así lo hicieran, que los afiliados, los sectores del comercio, los servicios y el turismo se los reconozcan, si no, que así se los demandan. Mucho éxito. Aplausos. 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 Aplausos.